Hola amigos, en este video quiero indicarles algunas características de mi modo de ver las razas lecheras de origen europeo principales para la producción de leche. Inicialmente tenemos en imágenes la raza Jersey. La vaca Jersey tiene las siguientes características o algunas características. La vaca adulta puede pesar entre 400 y 500 kilos de peso. Con este peso puede alcanzar producciones de 28 a 30 litros día con una alimentación idónea. Aunque también en cuanto al peso hay variantes dependiendo de su origen. Por ejemplo, las vacas americanas y canadienses tienden a ser más grandes y alcanzan los 500 kilos con facilidad. Mientras que las vacas de origen insular, como por ejemplo las que son criadas en Nueva Zelandia, pueden oscilar sus pesos vivos entre los 290 y los 360 kilos. Esto sin sacrificar sus buenas producciones de leche. También cabe mencionar que la raza Jersey tiene una excelente calidad composicional de la leche. Tiene parámetros muy altos en cuanto a grasa y proteína. También se destaca su mansedumbre y el típico perfil cóncavo con frente ancha, cara corta y descarnada. Y también su rasgo muy femenino. En cuanto a los toros, como vemos este que está en imágenes, los toros tienen una gran cantidad de tonos de color. Por ejemplo, podemos ver este toro que tiene un tono de cervatillo en la parte del lomo y sus costados son ya negros. También este que es un poco más negro y en la parte superior tiende a tener un color grisáceo. Esto está dentro de los parámetros de la raza. Los toros Jersey's, la principal característica que tienen es que tienden a ser agresivos. Tienden a ser agresivos muy similares a los toros que se utilizan en la tauromaquia o toros de Lidia. A diferencia de las vacas que son muy dóciles. Los toros pueden alcanzar pesos que van desde los 500 a los 800 kilos de peso vivo. Bueno, a continuación tenemos la raza Pardo Suizo de origen americano. La raza Pardo Suizo de origen americano está hecha, está concebida para la producción netamente de leche. Por eso podemos apreciar en esta toma desde la parte trasera de los animales, las excelentes ubres y también los blancos descarnados. A diferencia de su variante europea, suizo-europea, que es una vaca ya doble propósito, con mayor carnosidad. Aquí vemos también las diferentes gamas de colores que van desde un color carmelita sólido, que puede variar desde el muy claro hasta el oscuro. Las vacas Pardo Suizo pueden alcanzar pesos que van desde los 600 a los 700 kilos. Y con estos pesos pueden alcanzar producciones que van desde los 30 a los 35 litros de leche por día. Esto con condiciones idóneas de alimentación. En cuanto a los machos, podemos agregar, como este en la imagen, que los toros pueden alcanzar pesos que van desde los 800 hasta los 1100 kilos de peso vivo. A diferencia de los toros jerseys, estos tienden a ser realmente muy dóciles. Aquí vemos este ejemplar de mucha, de gran capacidad y gran característica racial. Ahora tenemos la raza Holstein Frischen, la raza más famosa a nivel mundial. Cuando a una persona que no sepa de ganado le preguntan sobre vacas, la primera que se va a imaginar es esta raza. Las vacas pueden alcanzar pesos que van desde los 700 a los 800 kilos de peso vivo. Y pueden alcanzar producciones medias de 30 a 45 litros día. Y también cabe mencionar que hay algunos récords de vacas que superan los 20.000 kilos de producción en 305 días. Esto sería una media de hasta 60 litros por animal día. Dentro de esta raza también podemos encontrar la variante con la capa roja, las Holstein rojas. Que la única diferencia es el tono de color y el color rojizo. Las demás características en cuanto a producción, rusticidad, fertilidad, calidad composicional de la leche tienden a ser las mismas que la Holstein blanca con negro. Aquí podemos apreciar también los reproductores, distintos reproductores con la capa blanca con negro y la capa roja con blanco. Los toros pueden alcanzar pesos vivos que van desde los 900 a los 1200 kilos de peso vivo. Aquí podemos apreciar el gran tamaño de estos reproductores que están en esta central de inseminación artificial. Donde a los toros se les colecta el semen. Bueno, ahora tenemos la raza Wuersei. Dentro de algunas características que puedo mencionar se encuentran. Con respecto a la capa de color podemos encontrar un tono de cervatillo con la piel dorada. Con manchas blancas, con el hocico claro. Con respecto a su peso vivo, estas pueden alcanzar entre los 500 y 600 en las hembras. Con esta media de peso pueden alcanzar producciones entre los 28 y 35 litros día. Aunque también cabe mencionar que existen ejemplares que superan con creces los 11.000 kilos de leche producidas en 305 días de lactación. Esto en su equivalente de madurez que más o menos se sitúa entre el tercer y cuarto parto. En esta toma trasera podemos destacar la gran calidad de obres que tienen. Los descarnadas que son estas vacas destinadas a la producción de leche. Acá vemos ejemplares con lo típico de sus hocicos que son claros. Estas vacas se encuentran ya en pradera. Vemos que son realmente muy dóciles, son amigables. Con respecto a los machos podemos decir que estos alcanzan pesos que van desde los 800 a los 900 kilos de peso vivo. Estos también comparten características muy similares a las hembras. Con el tono dorado, las manchas blancas y también la gran capacidad en cuanto a rusticidad. A continuación tenemos mi raza preferida. Se trata del Archay con su variante la sueco rojo. La sueco rojo es una variante que ofrece rusticidad, patas y pezuñas muy resistentes, excelentes ubres. Aquí podemos encontrar dentro de las razas lecheras las ubres mejor balanceadas, mejor adheridas. El bajo conteo de células somáticas, lo deseable de largo de los pezones, esto para sistemas mecanizados de ordeño. Aquí vemos ejemplares que se encuentran en estos sistemas robotizados. También la mansedumbre. Las vacas tienen pesos vivos que van desde los 500 a los 700 kilos. Y con este peso vivo pueden alcanzar producciones medias que van desde los 28 a los 38 litros día, con algunos récores. Particularmente acá en Colombia existen animales que alcanzan o superan los 60 litros de producción diaria en tres ordeños. Aquí vemos estos ejemplares que se encuentran estabulados. Nuevamente destaco la gran calidad de ubres. El bajo conteo de células somáticas, lo que lo hace, lo que la hace una raza con baja incidencia en cuanto a mastitis. A continuación tenemos los reproductores. Aquí vemos este toro, que ya tiene un tono de color un poco más oscuro que las hembras. Los toros pueden alcanzar pesos que van desde los 640 a los 900 kilos de peso vivo. También los toros son, al igual que la raza pardo suizo, estos tienden a ser dóciles. No tienden a ser agresivos como sus similares de la raza jersey. Aquí vemos también este toro, que está más apegado hacia la raza Archie, porque tiene una capa un poco más blanca dentro de su pelaje. Bueno amigos, gracias por ver estas imágenes, esta información que les estoy suministrando. Nos vemos en siguientes videos. Hasta la próxima.